¿Cómo hacer una curva cerrada, digamos, entrar a una calle de barrio cuando vamos a alta velocidad? ¿Cómo hacerlo sin morir en el intento? Es una pregunta que muchos de ustedes me hacen en los comentarios, me dicen Ven, si yo voy en cuarta o en quinta y tengo que girar a la derecha, muchas veces me tengo que pasar a la siguiente cuadra O otras dos cuadras o hasta la próxima vez que pueda girar Porque yo venía muy rápido y me daba miedo no alcanzar a frenar o irme contra la andena al dar la curva O bueno, la acera, bordillo, peor aún, se iba pasando un peatón Entonces, ¿qué debemos de hacer con los pedales, con la barra de cambios y con el volante? Lo más recomendable generalmente va a ser buscar el cambio de segunda Podemos venir en quinta a 60 kilómetros por hora, en cuarta a 50, 60 En tercera que vayamos, no sé, a 30, 40 Una curva generalmente, pues, para una persona que maneje de manera normal o aprendiz O hasta ahora esté agarrando en la práctica, o sea, sea un pasito arriba de aprendiz Generalmente estas curvas de cuadra de barrio se dan a una velocidad entre 10 a 25 kilómetros por hora Por ende, siempre vamos a buscar el cambio de segunda Podemos venir en quinta, entonces vamos frenando, ¿cierto? Obviamente, pues, miramos cuál es la cuadra por la cual nos tenemos que meter Faltando, no sé, si venimos a 60 kilómetros por hora, faltando 100 metros, empezamos a frenar suavemente Cuando bajemos de cierta velocidad, no sé, 40 kilómetros por hora, embrague al fondo Seguimos terminando de frenar, lo bajamos a segunda Sacamos el embrague, damos nuestra curva normal, miramos al fondo, enderezamos nuestro volante Y volvemos al acelerador suavemente Otra posibilidad, vengo en cuarta, en quinta, no importa el cambio Podemos bajar directamente, si se puede, si se puede bajar directamente De cambio, lo importante es que ahora la velocidad indicada del cambio de segunda Que sería entre 10 y 25 kilómetros por hora Que es la velocidad normal, o sea, no hay que estar mirando el velocímetro para hacerlo Normalmente va a quedar esa velocidad para dar nuestra curva de manera cómoda Entonces, bueno, otro escenario, voy a dar mi curva, pero hay un camión parqueado Algo que hace que la calle quede muy estrecha fácilmente Pues ahí lo más seguro es que nos toque dar la curva Cuando lleguemos a la curva y veamos ese estorbo Toque reducir la velocidad a menos de 10 kilómetros por hora Entonces, normal, si venimos en quinta, frenamos Bajamos más o menos de unos 35, 40 kilómetros por hora Metemos embrague, si no el carro se nos apaga Seguimos frenando y ya, pues ya cuando estemos a la velocidad muy bajita Pasamos a primera, pues para que el carro retome la marcha Primera, aceleramos y vamos sacando el embrague Y el otro ejemplo es que vengamos rápido Venimos cuarta, quinta, lo mismo de 60, 70 kilómetros por hora Vamos frenando para llegar a la curva Y de repente, señores, un peatón, un ciclista o algo va pasando en ese momento Fácil, llegamos, vamos frenando Bajamos de 35 kilómetros por hora Nos toca meter embrague y terminar de frenar Pasamos a primera, nos quedamos quietos Esperamos a que pase la cicla o el peatón que va a pasar Y ya estando en primera, pues muy sencillo Simplemente es punto de aceleración Sacamos embrague suavecito y retomamos nuestra marcha Desde 0 kilómetros por hora Los que quieran clases presenciales conmigo para reforzarlo aprendido en la academia Tomará, venga, yo no vivo en Bogotá, no puedo tomar clases contigo Listo, fresco, si usted vive en otro lado, desde otro país o algo así Puede tomar mi curso virtual, listo, en Patreon Mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender Aquí se los dejo abajo como comentario destacado Ya sea en Facebook o en YouTube Nos vemos en un próximo video Chao Chao